Bienvenidos a Milena, tu amiga, miércoles de Milena y los doctores. Hoy vamos a estar hablando de las úlceras varicosas y son llagas, heridas o lesiones que aparecen en la piel de las piernas o miembros inferiores causada por un mal funcionamiento o daño del sistema venoso y que puede ser debido a múltiples factores. Por ejemplo, en la piel sana, que presentaba una superficie uniforme y continua, aparece una llaga, una herida llamada úlcera que reconoce diferentes estadios de desarrollo y variabilidad. En cuanto a su extensión y profundidad, pudiendo presentarse como un cráter superficial en la piel o penetrar profundamente hasta alcanzar tejidos debajo de la piel como músculo y hueso. Eso es algo complicado, ¿verdad? Se ve complicado y es complicado, por eso es que tengo expertos el día de hoy para ver cómo podemos prevenir no llegar hasta ese punto. Conmigo está el cirujano-flególogo, doctor Luis Francisco Rodríguez. Muy buenas tardes, en el estado de Milena. La licenciada Guadalupe Argueta, nutricionista. Qué placer tenerla, ya sabes. Ya no es, pero no, ella es rubia. No soy otra, soy la misma. Es la que es rubia. Sí, diferente look. Y Marta Carolina Guevara, fisioterapista, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de qué son las úlceras varicosas o venosas, porque se les dice así también. Sí, bueno, usted hizo una excelente descripción, hizo un concepto completo de la úlcera, pero realmente la úlcera varicosa es la lesión más común y frecuente que encontramos en los miembros inferiores. Y son aquellas lesiones ocasionadas por un problema de una insuficiencia de las venas, como usted bien lo dijo, pero no causa única, que hacen que la piel se rompa y permanezca abierta por largo tiempo y generen una alta incidencia de falta laboral, problemas dolorosos, problemas en los cuales el paciente se vuelve un incapacitado por un problema que parece ser sencillo, pero que tiene unas grandes implicaciones sociales. Ahora, ¿cómo se llega a un punto así? Porque eso se ve como bien avanzado. ¿Cuál es el primer síntoma? La primera causa, si hablamos de úlceras varicosas, es precisamente la presencia de varices. Una persona que tiene varices, que tiene mamá, papá, abuelita que ha tenido varices o que han tenido úlceras, ya son personas que tienen un potencial a desarrollarlo. Pero no es exclusivo. Usted enseñó unas fotos donde vemos úlceras y no hay varices. No es obligación que... Es problema de circulación. Exactamente. ¿Por qué? Porque no es una obligación que existe una varice para que se haga una úlcera. Eso es muy importante y esto nos permite educar mucho a las personas. Porque la gente dice, si mis varices no son, son chiquitas, ¿no? Pero el problema es lo que usted menciona, la mala circulación que nosotros le llamamos ya médicamente enfermedad de reflujo venoso y que solo lo podemos evidenciar a través de ciertos estudios especiales abajo de la piel, entonces nosotros podemos ver como aquella cárcava que está socavando la piel. Y por más cremas que el paciente se ponga, más antibióticos que le pongan, más las raspadas que le pega el médico, no va a sanar porque tiene una causa vascular que lo está ocasionando. Bueno, ahora, por aquí estaba investigando también, ¿qué tiene que ver? Porque dirán, ¿por qué está una nutricionista? ¿Mitos en cuanto a la alimentación? Sí. Es uno de los pilares más importantes en realidad, Milena, porque estamos hablando del manejo médico y cuando hablamos del manejo médico, nutrición juega un papel relevante porque es tejido. Y todos nuestros tejidos están conformados de micronutrientes, algunos minerales, algunas vitaminas que son bien importantes para el desarrollo del tejido y de proteína, que son los famosos aminoácidos que permiten la producción de colágeno. Entonces, cuando tienes una piel con una lesión de ese tipo, con una herida, definitivamente tienes que tener alimentos que te ayuden, uno, a cerrar la herida y dos, a regenerar esa piel que está perdida. Entonces, definitivamente la alimentación juega un papel fundamental en estos pacientes porque hay mucho mito alrededor de qué comer y qué no puedo o no debo comer, según creencias, por el olor, ¿verdad? Porque es una herida abierta. Entonces, piensan que va a haber mal olor por el consumo de ciertos alimentos y eso es falso. De hecho, los alimentos que más se radican nuestros pacientes con úlceras son aquellos alimentos que más necesitan para la regeneración de tejido. Y son básicamente el huevo, ¿verdad? El huevo es uno de los alimentos que el paciente suele retirar por la famosa chuquilla que creen que va a generar en la herida y es completamente falso. De hecho, el huevo tiene los aminoácidos, es una proteína calificada como de alto valor biológico, por lo tanto debe formar parte de la dieta de un paciente con úlcera, ¿verdad? Es bien importante desmitificar que el huevo es un alimento completo, tiene luteína, tiene todos los aminoácidos que nosotros encontramos en el huevo como tal, es indispensable para la producción de colágeno también en el cuerpo. Entonces, realmente se hace de una forma multidisciplinaria, tiene que entrar al huevo una nutricionista. Exactamente, regularmente son atendidos, diagnosticados, ¿verdad? Una evaluación completa por el doctor y posteriormente recibe el resto de servicios porque el hecho de examinar cómo está su composición corporal, su peso, sabemos que un cuerpo entre más peso tiene probablemente le va a dar problemas, muy seguramente mejor dicho, le va a dar problemas a este paciente para movilizarse, para caminar. De hecho, el mismo dolor puede llegar a ser más intenso entre más peso soporte y normalmente son los miembros inferiores, estamos hablando de sus pies. Y seguido a eso hay pacientes también con desnutrición que han perdido mucho peso porque han retirado de su dieta muchos alimentos importantes para poder mantener un estado nutricional sano. Y aquí no quiero aislar, pueden haber pacientes incluso con sobrepeso u obesidad que están mal nutridos, que lo que tienen es deficiencia de ciertos micronutrientes, vitaminas y minerales. No importa la apariencia. Puede verse muy delgado y efectivamente tener bajo peso y tener anemias o tener de hecho hasta algún nivel de desnutrición proteico o calórica, pero en el caso del paciente con obesidad o con sobrepeso no necesariamente va, es porque está muy bien nutrido, puede tener deficiencias incluso.